En una terraza calurosa de un descomplicado apartamento al suroriente de Cali, tuve una charla con Pamela Montaño, presidenta de la Asociación de Travestis y Transexuales. Ella compartió abiertamente sus sueños y desilusiones. Pamela, cuéntame, ¿para ti qué significa ser un transexual? A ver, para mí ser un transexual es una mujer llena de retos, llena de obstáculos sociales, pero de una u otra manera con ganas de salir adelante. Somos aquellas chicas que hemos nacido en cuerpos masculinos. Hoy por hoy hay los chicos trans que son las mujeres que nacen en cuerpos masculinos. ¿Tú has sentido discriminación? Obvio, en muchos días de mi vida o en muchas etapas de mi vida nosotros sentimos discriminación por la sociedad porque de una u otra manera la sociedad nos ha dado ciertos espacios, pero no nos ha abierto los mismos espacios en otras fases. Y entonces hay cantidad de discriminación. Tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país demasiado machista y la sociedad se acostumbra a una doble moral. Sí. Y en un ejemplo, por ejemplo, de discriminación, ¿qué podría ser? Cuando se sale a sitios públicos, centros comerciales, de una u otra manera no queda, no falta el ignorante que nos haga sentir, o sea, nos afecte por algún comentario que se haga. ¿Y cómo reacciona tu familia y gente en general? ¿Cómo ha sido la reacción de ellos? Pues ha habido un gran avance referente a mi familia. Mi familia hoy en día ya son conscientes de que tienen una mujer trans en la familia, que mis hermanas tienen una hermana, no tienen un hermano. Mis sobrinas me aceptan, siempre ellas me han aceptado y me han querido. Y gracias a Dios, bueno, referente a mis amigas, primero me aceptaron mis amigas. Gracias a Dios, la vida me colocó las mejores amigas del mundo. Yo creo que las tuvo Pamela, las tiene Pamela. ¿Y qué es lo que más disfrutas tú de la vida? A ver, de la vida he disfrutado muchas cosas, como por decirte algo para mí que es esencial, es haberme sentido centro de atención donde llevo, por ser mujer trans, por ser una mujer latina alta, porque tengo una estatura de 1,83 de altura, y o sea, sobresalgo donde llegue. De una otra manera, los logros que he adquirido como mujer en mi vida privada, hoy en día como activista, esto me hace una mujer totalmente realizada. Si tú tuvieras una lámpara de Aladdin, ¿cuál sería tu deseo? A ver, el deseo primordial como mujer y como transgenerista quisiera que cambiara la sociedad, cambiarle la mentalidad a la sociedad, porque tiene una mentalidad muy pequeñita para poder entendernos a nosotras, a las mujeres trans. Sí. ¿Y el cambio más importante que deseas, cuál es? El cambio más importante es concientizar al mundo, que somos seres humanos tales que solo nos hacen diferentes nuestros gustos sexuales. Pamela lucha a diario contra los prejuicios y la falta de aceptación de nuestra sociedad. ¿Acaso ella no tiene los mismos derechos que tú y yo? Piénsalo.